¡Qué hermosa tía para ver Disney XD! ¡Guau! Eso se ve interesante. ¡Está muy chido! ¡Mira! ¡Uy! Tengo hambre. Ahora voy a buscar un poco de comida para comer. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Tenemos siempre pido! ¡Oh! ¡No me está viendo! Y mientras está buscando comida, voy a cambiar de canal. ¿Esto no? ¿Esto será que te ha aburrido? ¿Es el mismo canal que está viendo? ¡Oh! ¡Este! ¡Este! ¡Oh! ¡Discovering Kids! ¡Mi favorito! ¡Mi favorito! ¡Mi favorito! ¡Esto se ve interesante! ¡La, la, la! ¡Este es perfecto! ¡La, la, 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 la! ¡Ey! ¡El canal! ¡Por fin estoy viendo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo estaba viendo Disney XD! ¡Y tú has puesto el canal de bebés! ¡Llamado Discovery Kids! ¡No! ¡Juro! ¡Yo lo he puesto Discovery Kids! ¡Que estaba viendo... ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Que es... ¡Dese... sí! ¡Ah! ¡Puah! 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 ¡Suéltame! ¡Puah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Entra acá! ¡Súbete! ¡Disfruta de un viaje gallito! ¡Oh! ¡No! ¡Puah! 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 ¡Aaah! ¡Qué viaje tan incómodo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo creer que ese gallito cambió de canal! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Puah! ¡Lo juro! ¡Juro! ¡Juro! ¡Ah! ¡No! ¡Que me los juzgues ya! ¡Ah! ¡Puah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gallito! ¡Ahora te pondré donde el maestro era... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pregunto qué está pasando aquí! ¿Quién está hablando? ¡Ya los he descubierto! Pero igual, voy a pedirle al maestro Raya! ¡Señor Raya! ¡Sí! ¡Puah! ¡Vieja en círculo! ¡Es esto! ¡Callito me está tonto! ¡Ya que cambio de canal! ¡Ya estaba viendo Disney! ¡Sí! ¡Estamos viendo Yuko y Gooch! ¡Sí! ¡Ya estaba viendo Discovery Kids! ¡Este canal para bebés! ¡Vieja en círculo, por favor! ¡Está bien! ¡Ah! ¡ うm! ¿Dónde está Pua? Niño, me ha contado que estabas por tanto temar, jeje. Te voy a golpear. Te llevaré a un sitio bien seguro. ¡No! ¡No me abran churres! ¡No me abran churres así, lo juro! ¡Apachuradón! ¡Te aplasto como una papilla! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, oh! ¡Pum, pum! ¡Qué rayos! ¿Te estabas disfrazándolo, este mono? ¡Sí! Con razón, por eso es que sabía que me portaba mal. ¡Ven acá, jeje! ¡Ya martaste! Te voy a poner una cinta. Una cinta. Así. No saldrás. No salgas aquí, pequeño gallo. ¡No! 40 minutos después... ¡No! Me pregunto si jeje está aquí o no. ¿Pero qué rayos? ¿Cómo se escapó? ¡La, la, 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 la! ¡Esto es el gallito! ¡Ven acá, gallito! Esto no terminará hasta que mueras. Esto no va a terminar, gallito. Te quedarás aquí encerrado por unas horas. ¿De verdad? ¡Aquí se encerrará! ¡No! ¿Ya estará tranquilo? Ahí está, jeje. ¡Ya es la hora! ¡Sí, púa! ¡Ya es la hora! Porque te vas a morir. Con... Esto. Voy a poner el fuego de verdad. ¡No, no, 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 no! ¡No, púa! ¡Púa! ¡Lo juro! ¡Oh! Por fin, ya murió. Ahora, a ver televisión. ¡La, la, 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 la! Ahora, a aprender la televisión. Lamentablemente, les informamos que Gravity Falls comienza ahora. ¡Qué tipo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias.